Y el grupo Pandora tiene la mejor música, tanto así que presumieron reedición de su disco de Navidad. ¿Te acuerdas que el año pasado lo presentamos? Pues sale el sol, platicó en exclusiva con ellas y vean lo que nos dijeron. Este lunes Pandora lanzó una nueva edición de su sede navideño, luego del buen recibimiento del público y de ser certificado con disco de oro. Con 12 temas maravillosos navideños, es un disco muy clásico, muy bonito, con unos arreglos preciosos, muchas canciones que seguramente el público se sabe, muchas canciones con las que crecimos, Campana sobre Campana, Los Peces en el Río, El Niño del Tambor, Noel, bueno, en fin, muchos temas que seguramente todos conocemos. Por ahí hay cuatro temas que fueron en inglés cuando los seleccionamos, pero evidentemente los queremos cantar en nuestro idioma, por lo tanto le hicimos una adaptación entre nosotras. Maite, Isabel y Fernanda aseguraron que este material titulado Navidad con Pandora las ha acercado al público infantil. La alegría de los niños al conocernos, ¿no? Tú eres la que canta Campana sobre Campana, o nuestros sobrinos no podían creer que sus tías, bueno, sobrinos ya chiquitos, hijos de los sobrinos, que no podían creer que sus tías cantaran ese disco. O sea, somos tías abuelas. Pues sí, ya, ya tenemos edad, ya tenemos edad para ser tías abuelas. Y este, y la alegría, ¿no?, de los niños cuando te vienen en la calle y te dicen, y te cantan como tú cantas este disco, eso es, eso no tiene precio. La agrupación prepara nuevo álbum para el próximo año. Ya hicimos dos temas, ya se grabaron dos temas desde hace un par de meses, si no es que un poco más. Empezamos a cocinar este disco ya hace unos meses. No dio tiempo para que este año termináramos la grabación. Se vinieron efectivamente muchas otras cosas, pero lo vamos a continuar en febrero. Es un disco muy padre. Y se confesaron sorprendidas ante las muestras de cariño del público en la gira Juntitas Tour que hacen con Yuri en Estados Unidos. No sabes lo que ha sido. Sería presuntuoso decírtelo, porque sería como muy presumido. Pero hemos tenido stand in ovation de dos minutos. Dos minutos, dos minutos, eso no lo habíamos vivido. ¿Cómo se dice en español stand in ovation, por favor? Ovación de pie, gracias. Ovación de pie, y eso hace mucho no lo teníamos. Ha sido maravilloso, es un show lleno de éxito. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. We are back, ¿cómo se dice en español? We are back. Ah, estamos de regreso creo, ¿verdad? ¿Cómo es eso que se te olvide, Maite, querida? El español, o sea, no puedo entenderlo. Lo que pasa es cuando piensas en inglés, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero no, no, no me gusta cuando se les olvida el español. Una ovación de pie, la gente se para y aplaude, o sea, hay mil maneras de decirlo. Stand in ovation, dos minutos. Ajá, dos minutos. Oye, este... Pero sí está bueno el disco, eso es, aparte nada más que no me gustó eso que se le olvide el español, pero el disco está muy bueno, ellas cantan precioso, la gira con Yuri les ha ido muy bien. Me gustaría verlas, son cuatro buenas voces. Sin duda. Yuri y las Pandoras son grandes cantantes. Fíjate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!